Contento, bien, como Ben decías, de hace ya varios años integrando un equipo sólido de gestión que ha ido perfeccionándose, capacitándose para enfrentar las distintas áreas de gobierno que en una comuna que crece como la nuestra nos demanda cada vez más estar en la altura de esa incustancia generar políticas públicas que generen acciones de gobierno que mejoren la calidad de vida de la gente así que la verdad que sí, estos últimos años con la gestión última ya de Oscar Ritter ahora con, hasta hace unos días con Javier Enrico, bueno, fuimos profesionalizando cada área cada sector de gobierno, medio ambiente, educación, obras y servicios, salud pública bueno, para que la gente sepa que sus contribuciones, sus tasas, sus esfuerzos vuelven en obras y servicios que hagan que mejoren la calidad de vida que hoy creo que tiene el franquino que se destaca y que hemos generado un trabajo en conjunto con la comunidad, con la sociedad toda no es solamente mérito de la comuna, sino ese trabajo más encomunado que realizamos con cada vecino y que estamos orgullosos de haber logrado lo que se logró pero también siempre con el compromiso y en un pueblo exigente, en un buen sentido que siempre nos está pidiendo más, elevar un poco más la vara así que muy conforme por lo realizado hoy con quien les habla a la cabeza, pero como te decía siendo consciente que uno forma parte de un equipo de gestión y que tiene claro el horizonte que tenemos desde la cuestión pública local así que bueno, con todo el compromiso por lo que viene por delante en situaciones difíciles que sabemos que estamos viviendo a nivel país pero que fran ha constituido esa simbiosis, ese trabajo más comunado esa sinergia, como se dice, para afrontar todos los desafíos propios y también de la coyuntura que vivimos hoy a nivel nacional Los jefes comunales que entrevistamos, al igual que algún núcleo de empresarios dice, el secreto para la eficiencia es que en realidad estén la cantidad de personas que sean necesarias y no se sobrepase con superpoblación ni en los ámbitos públicos ni en el ámbito privado para que el Estado o las empresas sean eficientes digo, esta historia de no agrandar demasiado la planta estatal es un leitmotiv de los franquinos o ustedes dicen, bueno, si se necesita tenemos que poner por más que cueste el recurso No, no, siempre fue un perfil de gobierno nuestro, de la gestión como siempre digo, hoy no es un Estado grande o chico sino un Estado eficiente, como bien lo decías y que va en función del plan de gobierno que uno tenga la cantidad de obras, de servicio y calidad de obras de servicio que uno quiera llevar adelante por dar ejemplos, nosotros podemos tener más empleados que alguna otra comuna pero se justifica en el servicio que uno quiere brindar ejemplo, complejo ambiental FIMA hoy tenemos 20 personas abocadas pero en un trabajo excepcional que se hace y que hoy hace que Fran sea modelo en cuestiones de políticas públicas medioambientales Perdón, le contamos a la gente que es un lugar de procesado de residuos Exactamente, donde se recicla el 100% de los recuperables gracias al trabajo de separación de origen que hacen cada vecino eso se vende en su totalidad, empresa que lo transforma en nuevos productos y se reciclan y vuelven nuevos productos como te decía, tenemos un relleno sanitario habilitado por la provincia, uno de los 5 en la provincia para la exposición final de residuos no peligrosos industriales se trabaja con, ayer hacíamos un balance de 18 empresas de Fran y la región que hoy nos traen sus residuos y que nosotros podemos emitirle certificado de exposición final que hoy es una exigencia a nivel mundial bueno, todo eso demanda un trabajo y personal que hoy estamos muy conformes muy orgullosos del personal comunal que tenemos bueno, eso en cada área otro ejemplo, un servicio de ambulancia 24 horas con personal comunal, que lo afronta la comuna en una decisión firme de invertir en salud pública bueno, eso demanda un personal capacitado pero insisto, no sobra nada el que tenemos, la cantidad de personal que tenemos muy orgulloso de ello con permanente capacitación y que hoy brindan un servicio concreto que demanda la población franquina el año pasado este año, perdón creo que finalmente decimos el año pasado porque la nota va a salir va a salir la semana próxima dentro de los proyectos ambiciosos presentaron en sociedad un lugar enorme para la disposición de material para la disposición de unidades de la comuna, un mega corralón que tiene, ¿cuántos metros? como para que la gente dimensione ¿cuántos metros cuadrados cubiertos? tiene aproximadamente más de 2.400 metros cuadrados bien ¿esto ya está inaugurado oficialmente? totalmente en funcionamiento todas las áreas de taller de desayunador vestuarios oficinas, el corralón en sí donde están todas las unidades acopio de materiales eso fue uno de los grandes proyectos que teníamos en carpeta y se afrontó con recursos propios en su gran totalidad de lo que es el proyecto y que hoy está en pleno funcionamiento eso es lo que siempre decimos que por qué tenemos el apoyo de la gente y por qué el porcentaje de contribuciones de tasa que hoy está más de un 90% porque ve que hay una gestión eficiente que le devuelve a la comunidad en obra de servicio lo que ellos aportan uno de los tantos ejemplos es el magnífico corralón que era pensado por ahí es imponente y hoy la gente va y lo ve y dice bueno acá está el esfuerzo que nosotros realizamos ¿es cara la tasa en francia? depende con qué lo comparamos ¿es cara en relación a qué? a otro servicio que por un único servicio hasta llegamos a pagar el doble cuando por un servicio comunal tenés servicio de alumbrado barrido, limpieza, FIMA ambulancia 24 horas lo que vos ves del corralón hay inversiones concretas entonces yo te digo y dependiendo de la capacidad de gestión del gobierno puede ser cara o barata dependiendo de cómo uno devuelve esa inversión a la gente puede ser cara o barata hoy si vos me preguntás no es cara teniendo en relación la inversión que hoy realiza la comuna en relación con lo que ingresa de tasa no es cara siempre estamos administrando y utilizando haciéndonos de otros recursos provinciales nacionales de otras tasas como el DREI para poder afrontar toda esa inversión con lo que es tasa no se llegan ni a cubrir los sueldos que les pasa a todos imagínense sobre eso mantener además todos los servicios y que no es solamente el mantenimiento sino el mejoramiento de los servicios no es solamente el recambio de luminarias que más sino el recambio de luminarias de sodio por LED como estamos haciendo en todas las calles de Frank además de los proyectos como es vos bien mencionabas de Corralón el Zoom del Polideportivo una nave gigante también de cual ya disfrutan todos los franquinos bueno ahí están los recursos del franquino si uno dijera el recambio de las unidades de la comuna todos son conscientes a través de las redes que nos siguen la cantidad de utilitarios camiones retro que se han comprado en los últimos años bueno ese es el esfuerzo de la gente si fuese al revés te puedo decir si es cara porque no se refleja en las obras de servicio que brinda la comuna hay una serie de errores que son absolutamente paradigmáticas de los franquinos y que nosotros miramos así de reojos y las elogiamos constantemente una de ellas es el plan de hábitat comunal que tienen que aquí en San Carlos Centro también está funcionando muy bien pero evidentemente ustedes han sido precursores absolutos con la construcción de más de mil unidades habitacionales cuéntenos como ya hoy se autosostiene ese plan si hablar de fines de los 80 de la década del 80 ya que iniciamos con el primer plan bueno uno no sino quien estaba en ese momento y hoy tener el orgullo de decir más de mil viviendas incluyendo también planes provinciales nacionales pero de ejecución comunal donde ha estado la comuna administrándolo es un orgullo y eso fue soluciones concretas en materia habitacional que es una situación difícil no basta hablar de inflación del costo de los terrenos de los lotes que ha dificultado pero que más allá de eso la buena administración de toda la dirección de viviendas del compromiso de los vecinos hace que hoy estemos por ejemplo con 34 viviendas en ejecución de administración comunal en parte para vivienda única en parte para inversión que también los que inyectan dinero para seguir adelante con las viviendas más creo que entregamos en el año 27 si no me equivoco hace poquito entregamos 4 de gestión comunal pero con fondo de nación la verdad que se trabajó muy bien a pesar de la coyuntura que te decía pero bueno el administrar la compra en cantidad de materiales bueno hace que la cuota es elevada pero que en el sector privado sería imposible construir una casa con lo que aporta hoy dependiendo de los metros el contribuyente en el sistema de vivienda comunal es impensado con ese monto mensual hacerse una casa dentro del árbitro privado pero más allá de que sea comunal también siempre destacar que el otro impacto positivo además de la solución habitacional que es todo el derrame en empleo genuino que se genera en la localidad pintores yeseros albañiles corralones un sinnúmero de oficios que están trabajando en 34 viviendas hoy en Fran uno por ahí no toma noción pero es un sector de la construcción capaz que el más importante de Fran es a través de la obra pública entonces eso hay que destacarlo y siempre tratar de que eso continúe y que ojalá se pueda mejorar un poco para tener un poco más de estabilidad si quiere económica para ayudar al vecino pero que el esfuerzo es grande y nos permite estar en esa situación por un lado brindando soluciones habitacionales y por otro lado generando un movimiento económico local en torno a la construcción excepcional y que pretendemos seguir adelante y ni hablar ahora tratando bueno estuvimos en estos días una reunión en Vivienda Santa Fe con todos los ministerios para encauzar los proyectos comunales uno de ellos viviendas para bueno finalizar lo que está pendiente y ver con qué nos vamos a encontrar este año para seguir adelante en lo que es por un lado viviendas y por otro lado también como fue en su momento programa Mi Tierra Mi Casa para tratar de avanzar con el tema del lote que es otra dificultad que hoy tenemos a la par de la vivienda claro porque para contarle a la gente ustedes construyen muchas viviendas de estas comunales en los lotes propios exactamente en los lotes propios se paga en menor cantidad de tiempo que un Fonavis que un viejo Fonavis sí pero las cuotas son un poco más altas son más hoy estamos hablando de 100.000 hasta 150.000 dependiendo de los metros pero se paga menos cantidad de tiempo sí pero insisto por ese monto sé que es complicadísimo hay un sector de la población que es muy difícil si no son a través de planes de nación de provincia que te inyectan el dinero y que después uno lo recupera estos son círculos cerrados con el aporte del vecino pero insisto con ese aporte mensual es imposible en el ámbito privado construir una casa por eso es lo que cuesta un alquiler en Fran sí puede ser un poco menos tal vez pero sí para el que está pagando el alquiler y quiere construir es imposible por eso la idea ni hablar con la problemática del loteo por eso estamos detrás de tratar en la próxima gestión en esta gestión el año que viene de algún plan ya de loteo como lo fue en su momento en mi tierra mi casa que para comunidades como la nuestra es fundamental más aún en localidades que no cuentan como la nuestra en muchos terrenos fiscales así que ojalá que se puedan causar algún proyecto que nos dijeron que sí para avanzar también por ese lado el acceso al terreno bien Damián ¿qué le falta al franquino? ¿cuál es ese proyecto que usted está trabajando tal vez en los próximos años podemos comenzar o a pensar o estamos pensando pero vamos a ver cómo está la situación económica para materializar tal cosa? bueno hay mucho en cada área yo siempre digo no sé si problema uno cuando ve cuál es el principal problema no sé si hay uno principal yo creo que en general yo lo decía con un colega también no perder esa idiosincrasia que hoy tenemos que hace que seamos lo que somos de no perder esa cultura del trabajo de la educación del trabajo mancomunado solidario que hace que esos valores y principios que tiene el franquino se refleje en el bienestar de todos de no que por ahí hoy uno lo ve que estamos en un camino donde surge el individualismo el dejar de pensar en sociedad de tratar de ayudarnos entre todos después eso vuelca en positivo en cada proyecto que uno lleva adelante siempre pensando en positivo si vos me preguntás como en concreto en distintas áreas que tenemos de la comuna son un montón hablábamos del medio ambiente bueno estos residuos que se venden para transformarse en nuevos productos la idea es generar en fran un paso más en agregarle valor a ese residuo trayendo atrayendo inversiones privadas que en el complejo ambiental puedan poner distintas industrias de tratamiento de residuos ya agregándole valor por ejemplo materia educativa lo hablaste muchas veces con Julián la capacidad del proyecto de tener la escuela de arte y oficios propia hoy estamos en un inmueble de AUT pero ya tenemos el proyecto dentro de provincia para avanzar con la escuela propia de arte y oficios dentro de lo que lo de educación también dar un paso más y articular aún más el vínculo que tenemos con el sector productivo hoy tenemos un gran potencial a nivel industrial que demanda empleo genuino pero por ahí no tenemos el personal capacitado para dárselo entonces hoy uno de los puntos fuertes a trabajar es vincular todas las capacitaciones de oficios y demás disciplinas de la escuela de arte y oficios con el mundo productivo que ya se está dando felizmente pero le voy a articularlo y sacar el mayor de los provechos para seguir generando empleo genuino que gracias a Dios por lo que vi en la provincia están sacando sacaron un programa estos días a aprender para vincular el mundo educativo sobre todo con aquellos que no terminan no pasan a un nivel terciario o universitario bueno como podemos volcarle la capacitación que hoy el mundo productivo necesita en FRAN para generarle ese puesto de trabajo ese es un punto clave para lo que estamos hablando del desarrollo sostenible de FRAN en materia de empleo en materia de salud pública seguir optimizando que hoy somos referente a la región ya que el buen servicio de salud pública hace que no solamente el franquino acceda sino gente de alrededores bueno eso nos demanda mucha gestión para poder ampliar el servicio el edificio los servicios de salud que hoy se prestan porque queremos seguir apostando a la salud pública más allá de que no sean algunos franquinos sean de de la Astuna de San Agustín de no sé de San José queremos brindar el servicio de salud pública por un eje central pero para eso necesitamos seguir invirtiendo por eso también estamos trabajando con provincias para generar distintos programas que nos ayuden a seguir adelante con ese servicio en materia de obras públicas hoy tenemos una cobertura de casi el 100% en todos los servicios queremos seguir adelante con eso porque como ustedes sabrán el crecimiento exponencial que tuvo Fran hoy tenemos muchos barrios nuevos y queremos que uno viva donde viva tenga la misma cantidad de calidad de servicio así que estamos trabajando en un plan nuevo pavimento en la extensión de red cloacal para que todos puedan habitar y tener la misma calidad de vida eso es un trabajo también que demanda mucha inversión recursos humanos bueno una articulación muy buena del sector de obras que estuvimos trabajando en estos primer 15 días hacer una evaluación de cada área para aceitar y optimizar con lo que tenemos un buen servicio así que con cada dirección estuvimos reuniéndonos para ser eficiente el Estado lo que hablamos que lo que tenemos sea eficiente y no porque algo funcione mal tratar de convocar más empleados o lo que sea sin estudiar es un balance bien del área para decir con lo que tenemos es eficiente hoy estamos en condiciones de hacerlo bueno está el desvío de tránsito pesado también en carpeta si bien ya se hizo una presentación preliminar bueno queremos aprovechar también el gobierno del gobernador de Maxi Pujaro y los distintos ministerios para tratar de tener un vínculo muy cercano como lo estuvimos haciendo estos últimos días con las distintas carteras para que esos grandes proyectos de los cuales necesitamos el apoyo provincia de una vez por todas puedan encauzarse y por lo menos tener una previsibilidad de acá a mediano o largo plazo de que se va a hacer o no o como bueno ya tener un proyecto determinado que nos iba en este caso hablando del desvío que se iba para aportar seguridad vial hoy tenemos una localidad donde nos pasa más de 7000 vehículos por día muchos de esos vehículos transportes pesados en una ruta que es una calle más no es una ruta que nos da una seguridad vial ¿el desvío sería hacia el lado oeste o hacia el lado oeste? está planteado hacia el lado oeste pero bueno porque además nos serviría como acceso a la distinta industria que hoy ya tenemos de ese lado pero bueno está en análisis ojalá que podamos contar con ese apoyo de vialidad en este caso y de la provincia para una vez por todas encauzarlo sabemos que la situación económica de la cultura que hablamos no son las mejores para estas obras muy grandes que tenemos pero ojalá que se pueda establecer una prioridad dentro de la agenda provincial teniendo en cuenta el crecimiento demográfico Fran debe ser de las poblaciones del departamento de las colonias que más ha crecido con la cantidad de cloacas de pavimento de gas natural con empresas absolutamente firmes con una administración prudente ¿por qué Fran no sé si Fran o los franquinos o las autoridades de Fran no quieren ser ciudadanos? no sé si no quieren yo creo que no está dentro de las prioridades para hablar hoy a ver yo siempre digo que si vos me preguntás a mí no me genera ese rechazo al contrario Fran siempre marcó un perfil de crecimiento en base al desarrollo ya de nuestros pioneros hoy ir en contra de ser ciudad sería ir en contra de ese perfil que tenemos porque este desarrollo que uno pretende promover hace que más temprano que tarde seamos ciudad hoy tenemos 8000 no tenemos los censos todavía pero estimamos 8000 habitantes bueno yo creo que no hay que dejar de lado esa discusión porque tarde o temprano llega y cuando llega tenemos que estar preparados para los desafíos que plantea ser ciudad es una cuestión más administrativa y tumbar mitos que tienen que ver con cuestiones de inseguridad y demás cosas que nada tienen que ver con una situación de ser ciudad en el aspecto administrativo todo lo otro es mantener lo que son cuestiones de seguridad de esa cultura de pueblo que tenemos de tranquilidad no depende de un título de ciudad o pueblo depende de lo que hablamos antes sigamos promoviendo esa idiosincrasia franquina de buena convivencia de que nadie queda fuera del sistema que todos tengan acceso a los servicios públicos si uno sigue por ese camino ser ciudad o pueblo es indistinto son cuestiones más administrativas tal vez pero no en mi caso no le esquivamos al tema ya sabemos que por el ADN que tiene Fran sabemos que mañana somos ciudad y tenemos que estar preparados para eso nos podemos mirar para el otro lado sobre una situación que es un paso más dentro del proceso de desarrollo y crecimiento que tiene la localidad digo porque también a priori lo que tenemos entendido es que la coparticipación crece sustancialmente cuando deja de ser pueblo y pasa a esa ciudad si totalmente totalmente también esos mitos que por ahí aumentan los impuestos al contrario ingresan más más fondos por ser ciudad a algunas otras localidades no le conviene porque se reparte más la torta digamos en la coparticipación pero bueno creo que y reitero es un proceso más dentro del crecimiento y desarrollo que tiene Fran y qué es lo que queremos siempre yo digo lo mismo si a uno le pregunta a cualquier padre de familia si quiere que sus hijos se queden en Fran a vivir o se vayan van a decir que se queden nosotros eso es lo que es el objetivo final de la comuna generar nuevas oportunidades para que las nuevas generaciones se queden en Fran a vivir bueno ese simple hecho hace que Fran vaya camino a ser ciudad la última tenemos una nueva coyuntura a nivel nacional con un nuevo gobierno habló en algún momento se esbozó las posibilidades que se revela el tema de la coparticipación lo mira con preocupación ese tema lo deja tranquilo desde bueno si nos dejan arreglarnos a los habitantes de la provincia también con los recursos que tenemos que toquen toda la coparticipación que quiere o cómo lo analiza es complejo el tema siempre nos remitimos a unitarios federales siempre caemos siempre la misma no podemos saltar ese tema no sé por ahí desconozco lo que se está hablando el vino pero si sé que no es que la nación no hace un favor con la coparticipación los recursos son nuestros son de la provincia creo que está mal mirado el tema son nuestros los recursos de los santafesinos tal vez hacernos cargo con lo nuestro nos conviene a provincias productivas con la nuestra pero creo que se pierde el concepto de solidaridad en lo que es un país en de ayudarnos entre todas las provincias con quien mejor está o que mejores recursos tiene con quien no lo tiene me parece que se va perdiendo el concepto de vivir en un país federal no sé cómo obviamente que si se retiene la coparticipación o no nos pagan lo que ya por corte suprema no nos deben se va a afectar al ingreso de la provincia sé que están viendo alguna alternativa con lo que es lo que ha sido impuesto a la ganancia y demás pero bueno todo lo que venga a los municipios como una carretero es nuestro nos va a afectar ojalá que no sea así que provincia el gobernador en lo que se esté negociando con nación no salga perjudicada la provincia sé que que pelean a capa y espada por los derechos por los intereses de la provincia pero tampoco perder esa visión que tenemos como país de que no somos una república aparte sino que pertenecer a un país donde hay un trabajo solidario también entre las distintas provincias que no somos que no somos que no somos que no somos que no somos